Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor consejero. El motivo de esta pregunta es porque es importante que el gobierno de Asturias explique que Asturias es un entorno seguro para las mujeres. No solo para las asturianas, señor consejero, sino también para las mujeres de otras comunidades autónomas que están viendo en los últimos tiempos cómo se está agrediendo directamente a sus derechos. Y es verdad que cuando se malinterpretan las cifras de la libertad de las mujeres en Asturias, no se contabiliza precisamente la cantidad de mujeres que tenemos que asistir desde Asturias a mujeres que están en otros territorios donde se vulneran permanentemente sus derechos. Y yo le digo esto, señor consejero, porque no trato de poner la tirita antes de la herida, sino simple y llanamente que quede claro, que quede nítido y que sea transparente el hecho de la política feminista que se está realizando en Asturias, que podemos tener discrepancias, señor consejero, sin ninguna duda y habría algunas cuestiones que matizar, pero que en general tiene tendencia a no vulnerar, insisto, los derechos de las mujeres. Porque estamos viendo como en Castilla y León, por ejemplo, la ultraderecha no tiene ningún problema en lanzar un mensaje político constante sobre la liberalización de todo, es decir, ellos se consideran liberales, cómo va el Estado a intervenir la empresa privada si se consideran liberales, pero otra cosa distinta es cuando hablamos del cuerpo de las mujeres. Ahí no tienen ningún problema en intervenir sobre lo más íntimo y lo más sagrado que es el propio cuerpo, sobre el individuo o en este caso las individuas. Su contradicción es tan sumamente grave, tan sumamente grave que en algún momento habrá que ponerle freno. Señor consejero, efectivamente Asturias tiene la posibilidad y la capacidad de prevenir que no se vulneren estos derechos. Yo le voy a agradecer que en el segundo turno de su intervención afine un poco más con respecto a cómo las mujeres tenemos o no tenemos que vivir la vida sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras decisiones. Porque es absolutamente inasumible y es una vulneración de derechos humanos que cualquier trayectoria política o ideología política trate de decirles a las mujeres lo que tienen o no tienen que hacer. Estamos muy cansadas, señor consejero, de que se nos trate como menores de edad. Por eso pedimos amparo a las instituciones, pedimos amparo al gobierno de Asturias, a las instituciones públicas para que deje claro a quienes quieren perpetrar una auténtica aberración con respecto a la libertad y a los derechos de las mujeres, a quienes intenten, insistimos, perpetrar esa vulneración de derechos que aquí no se puede hacer. Porque el movimiento feminista, señor consejero, como usted bien explicó anteriormente, ha conseguido que también ese trato de vulneración de los derechos de las mujeres con respecto a ese recurso que el Partido Popular, hablaremos mañana más detenidamente de esta cuestión, el Partido Popular intentó llevar a cabo con respecto a su derecho a decidir, haya sido contestado de manera tajante, otra cosa son los interfugios que ha utilizado el Partido Popular, ha sido contestado de manera tajante por el alto tribunal. Con lo cual, esto queda nítido y claro. Por tanto, señor consejero, en aras de esta cuestión, sí que agradeceríamos desde este grupo parlamentario que dejase claro en su segunda intervención de qué manera estos derechos están absoluta y totalmente garantizados. Nada más. Gracias.